Hola, soy Luisa Bolívar y os quiero ayudar a aprender español. Me presento. Soy licenciada en Derecho y he trabajado toda mi vida en el mundo de la empresa. Una de mis pasiones son los idiomas. Aprendí francés cuando era pequeña en la escuela y luego lo he ido perfeccionando con la ayuda de profesores particulares y estudiando un montón. Cuando tenía 35 años sentí la necesidad de aprender inglés, puesto que todo el mundo a mi alrededor sabía hablar inglés y yo nunca lo había estudiado. Así que junto con mi familia tomamos la decisión de irnos a vivir durante dos años a Irlanda. En aquel momento mucha gente me tachó de loca, pero yo os puedo asegurar que esa ha sido una de las ideas y las experiencias mejores de mi vida. Siempre pensé que ya que me había esforzado tanto en aprender inglés, en aprender francés, cómo podría yo sacarle fruto a ese aprendizaje. Lo que pasa es que no encontraba muy bien, no sabía muy bien qué hacer. Tengo que deciros que el mundo de YouTube me llamaba muchísimo la atención. Yo veía a la gente hacer vídeos y pensaba, me encantaría poder hacerlos también. Entonces un día se me ocurrió la idea porque decidí que, bueno, a lo mejor no podría hacer nada con el inglés o el francés, de momento, pero sí que lo podía hacer con el español y es ayudar a otras personas a aprender el español, pues igual que otra gente me había ayudado a mí con el francés o con el inglés. Aquí os presento mi nuevo canal, Español y Olé. Espero que os guste mucho, que trabajemos un montón y que les saquemos muchísimo provecho. Así que no olvidéis suscribiros. Muchísimas gracias y nos vemos aquí, en Español y Olé.